Vamos a ver aquí Tenemos la crisis de los semáforos Hice una advertencia cuando se produjo la crisis con ese contrato Un contrato que se anuló ejecutándose Todas estas cosas hay que hacerlas de manera previa Pero la anulación de un contrato en ejecución Es poner al contratante a pagar varias veces el contrato Porque hay que pagárselo a quien lo estaba ejecutando Y hay que pagárselo a quien lo ejecute de nuevo Entonces ¿Qué nos pasó? Bueno, la semana pasada Desde mediados de semana Hubo un apagón de los semáforos en el polígono central Un apagón Intran Que publicó un comunicado Que es parte de la innovación de la política de comunicación Porque es un comunicado para explicar que la explicación se dará posteriormente Pero también para mentir Porque el comunicado dice que el asunto se había resuelto De la crisis Bueno Lo que se presenció el sábado Lo que se presenció el sábado Por suerte que era sábado Y aún había Entaponamiento Porque La solución Es un cambio de luces prácticamente intermitente Usted llega a la luz Del tránsito Le da verde Pero de verde le pasa rojo Y le pasa amarillo en segundos Es decir Eso es para que todo el mundo Entienda que la señal le favorece a la vez Y nos matemos todos Esa fue la solución Así fue que se resolvió Porque lo prendieron Pero lo que prendieron fue una burla Entonces eso fue lo que se anunció Miren Ya el asunto se resolvió Pero se resolvió de esa forma Ahora a esperar que expliquen Qué fue lo que Qué fue lo que pasó Bueno Se sabe qué fue lo que pasó Pero por lo menos que las autoridades tengan el valor De De explicar qué fue lo que pasó Y qué salida le van a dar a lo que pasó Qué salida le van a dar a lo que pasó Pero anote por ahí Que probablemente nosotros vamos a pagar varias veces ese contrato Probablemente lo vamos a pagar varias veces el contrato Además de los traumas que Que eso no trae Ah que Que no se luche contra la corrupción Que Que es una crítica a la lucha No es ninguna crítica a la lucha contra la corrupción Es que es elemental Que si hay algo que está en ejecución Producto De Que se haya ganado un derecho adquirido Que no ha sido anulado por la justicia Ni nada por el estilo Usted Rescinde de manera unilateral La ejecución Eso tiene consecuencias Eso tiene consecuencias Entonces Vamos a ver hoy Qué nos Qué nos dice en correlación A este A este asunto Porque bueno Eh Ya ustedes saben lo que pasa con Con el Intran A propósito de este compromiso Funcionario público Saca un funcionario De un sitio Donde no dio bien con bola Y lo lleva para otro sitio No hay ninguna expectativa De que pueda De que pueda Tener ningún resultado Ninguna expectativa De que pudiera tener ningún resultado Bueno señores Quiero referirme En términos generales A la situación Incómoda 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 Incómoda